La verdad es que yo debo decir con toda sinceridad, con toda responsabilidad que estamos muy satisfechos de venir a tratar este proyecto que creemos que es sin duda un proyecto que viene a reparar problemas graves que existen en la Argentina y particularmente en mi caso por el tema de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que debo decir que no coincido con alguna de las cuestiones que se acaban de plantear. Primero no coincido de ninguna manera con que la provincia de Buenos Aires o la gobernadora de la provincia de Buenos Aires haya actuado de manera de presionar a la corte o al resto de las provincias. La verdad es que este planteo de resolver la postergación que padecía la provincia de Buenos Aires a partir de la distribución de los fondos del impuesto a las ganancias que todos sabemos que es absolutamente injusta. Lo venimos haciendo desde hace muchos años, desde la oposición, veníamos planteando permanentemente en distintos ámbitos, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y en este Congreso de la Nación, en particular en esta Cámara de Diputados de la Nación, que debía reformarse esa situación, incluso lo hacíamos pensando en que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pertenecía al mismo partido político del gobierno nacional, debía tener más recursos para administrar de manera distinta la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, los diputados oficialistas y el propio gobierno de Buenos Aires no acompañaron el pedido que desde la oposición hacíamos para favorecer al gobierno bonaerense. Y se alinearon a los mandatos políticos del gobierno nacional, que les impuso determinadas condiciones, seguramente vinculadas a la interna política del partido del gobierno, pero lo cierto es que con esta situación la provincia de Buenos Aires como Estado estaba postergada. El problema no es simplemente que se postergaba el Estado bonaerense, el problema es que esto significa o significaba un importante agravio, un problema importante para los habitantes que menos tienen en el Gran Buenos Aires. Esta limitación económica que padecía la provincia significaba la imposibilidad, o significó hasta acá, la imposibilidad de avanzar en resolver cuestiones de infraestructura que están vinculadas a la cuestión social. Dicho de otra manera, significó la imposibilidad de avanzar en la posibilidad de resolver la pobreza estructural que padecen millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires y que no se podía o no se pudo hasta acá avanzar en la solución de las mismas precisamente porque la provincia no tenía los recursos que le correspondían y la provincia no tenía los recursos que le correspondían por una decisión del gobierno nacional y del gobierno de la provincia que acataba las órdenes que recibía del gobierno nacional. Para decir la verdad, señor presidente, no coincido de ninguna manera con lo que acaba de decir el diputado Gioja, al que respeto mucho, pero yo creo que sí, que no es cierto, como él dice, que el argentino, los gobernadores no necesitaban un acuerdo de esta naturaleza. Yo creo que los argentinos todos, y los gobernadores en particular, necesitábamos desde hace mucho tiempo un acuerdo de esta naturaleza. Porque la verdad es que ante la no existencia de un acuerdo de este tipo, lo que pasaba que el señor ministro de Planificación de la Nación exdiputado de la Nación, hoy detenido por hechos de corrupción, administraba como quería los recursos para cada una de las provincias en función de la sumisión política que cada gobernador le hiciera llegar al Poder Ejecutivo Nacional. La verdad, dicho de otra manera, distribuía las obras y los recursos en cada una de las provincias, de acuerdo a la cara del gobernador. Y así incluso lo seguían haciendo hasta con los municipios. Porque desde el Ministerio de Planificación de la Nación se convocaba a los intendentes de cada una de las provincias para distribuir las obras como quería el ministro de Planificación de acuerdo a la posición política que tuvieron los intendentes. ¿Cuál era el resultado de esto, señor Presidente? El resultado de esto era que había poblaciones enteras postergadas por esta situación. Esto empieza a terminarse precisamente a partir de la existencia de un acuerdo de esta naturaleza que va a distribuir como corresponde los recursos. Y este acuerdo fue firmado por los gobernadores que en una muestra de responsabilidad junto con el Gobierno Nacional han decidido darle más transparencia, más lógica, más responsabilidad a la distribución de los esfuerzos de los argentinos. Por eso, señor Presidente, me parece que es una excelente iniciativa que tiende sin ningún lugar a dudas a distribuir de mejor manera los recursos que tiene el Estado Nacional para resolver los problemas de la sociedad. No estamos hablando solamente de la administración de fondos por parte de los estados provinciales. Estamos hablando de los efectos de esa distribución de fondos. Estamos hablando en definitiva de que a partir de esta situación las distintas provincias pueden avanzar en resolver cuestiones estructurales que se han convertido en verdaderos problemas porque durante mucho tiempo no se resolvieron. Y la verdad, señor Presidente, me parece que existe también un gran esfuerzo del Gobierno Nacional que contribuya a que ninguna provincia pierda en esta nueva distribución de recursos y de fondos. Por eso es que estamos absolutamente de acuerdo con este acuerdo que se ha hecho entre las provincias y el Estado Nacional. Gracias, Presidente. Muchas gracias.